Además, metropolitana, no. Entonces, seguimos, señora. Su nombre, por favor, y de municipalidad. Daniela Berta, su apellido. Marín Castillo. Daniela Berta Marín Castillo, representante de la Guardia Regional del Callao. Región Callao. Gobierno Regional del Callao. Agradecerle, primeramente, la iniciativa que tiene, que ha tenido con nosotros ese gesto, a la Junta, a la directiva, que está atrás, coordinando, para que esta reunión se haya hecho realidad, que se haya aceptado, porque es un paso muy importante, este para nosotros, que se esté dando esta reunión con usted, con todos los funcionarios públicos que estén acá, presentes, tomando nota, hasta donde puedo ver, de las cosas que se puedan decir, de las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, que venimos a representar a muchos trabajadores. Entonces, nosotros, sí es verdad, que no hablo solamente a nivel callao, a nivel nacional, porque todo se expone por medio del WhatsApp que tenemos, y no hace mucho, ayer han caído dos compañeros, uno en Pueblo Libre, que ha quedado atropellado con, ha sido, ha sufrido un accidente muy fuerte, que está ahorita con las piernas rotas. Entonces, Pueblo Libre con Jesús María, y el otro en Surquillo. Hay serenos que están, que han fallecido sin tener ni siquiera un sol que dejarle a sus hijos. La que habla viene de años atrás. Hemos pasado todo tipo de intervenciones, hemos tenido todo tipo de capacitaciones. A Dios gracias, en ese tiempo hemos pasado capacitaciones. Capacitaciones ahora, por medio de ADC, estamos teniendo capacitaciones a nivel del distrito como interprovinciales. Entonces, tenemos capacitaciones que nos están orientando cómo trabajar más, cómo llegar al ciudadano, cómo llegar al mismo delincuente. Algo que no hacen las autoridades que nosotros vemos por ellos, que velamos por ellos, porque somos el ojo de la autoridad, somos el ojo del alcalde, el ojo del presidente regional, y nosotros somos la última rueda del coche. Porque eso me siento yo, y así como me siento yo, siento que muchos de nosotros estamos desprotegidos, desvalidos, no contamos con un apoyo. Y es verdad, si es que nos sacan del trabajo, nos vamos sin un céntimo. Haber pasado siete años, se han quedado en la municipalidad y yo no he cobrado ni un sol. Después he vuelto a regresar, he estado luchando por medida judicial, y estoy ahí. Y como yo, hay compañeros que han fallecido sin, como dije, no hace mucho, y lo voy a retomar, han dejado hijos solos, porque en el área de nosotros han llegado compañeros a fallecer, ha fallecido su mamá, han quedado hijos desprotegidos menores de edad, y ahorita de verdad que no se sabe ni en qué situación está, hemos llegado a hacer actividades para mandar algo a esos padres, a los padres de los compañeros fallecidos, para que tengan algo como poder sus hijos alimentarse, pero eso hasta un tiempo. Y después, hay compañeros que actualmente han fallecido en diferentes provincias del Perú, sin tener un solo céntimo. Entonces, yo le digo, y sí lo digo así, fastidiada, molesta, porque también estoy molesta, y muy molesta, porque me parece injusto todo lo que están pasando, y todo lo que venimos pasando. La que habla, también, he sido repuesta por medida cautelar, y voy a tener tres meses que no me pagan mi sueldo. Ahorita estoy viniendo, consiguiendo mis propios medios, y como yo hay un montón de compañeros. Entonces, yo quiero que eso se tome en cuenta. Que se tome en cuenta que hay municipalidades que no están permitiendo el trabajo de mujeres. Y el trabajo de nosotros es integrado, porque yo, y como muchas de nosotros, hemos tenido el trabajo integrado con efectivos policiales muy buenos, también lo tengo que decir. Muy buenos, que hemos hecho buenas intervenciones, cada vez que se ha podido, hemos intervenido, hemos tenido buenas capturas, y nunca nos han reconocido. Al menos, internamente pueden decir, yo soy Marín, pueden decir, Marín es brava, Marín es buena, Coton es buena, o Acacete es bueno, todo, pero todo es interno. Nosotros no contamos con un sol. No contamos ni siquiera trabajando con nuestro pago. Yo he tenido que estar en la región peleando, he estado recontra mal, me he tenido que poner brava para firmar los documentos, y yo creo, congresista, porque cuando usted ha ido al Callao también, igual que a la congresista Mercedes Gavanilla, también hemos recibido, yo he estado en varias áreas, transporte, policía municipal, serenazgo, en oficinas, en tantas áreas, y creo que, como muchos de nosotros, hay gente capacitada por nuestros propios medios, no porque nos digan, nos haigan dado, vengan a capacitarse acá, que nos apoyen, que nos ayuden. Ayuden porque el trabajo que realiza el Sereno es bien arriesgado, y cuando estamos en la calle damos todo, no el 100%, el 100.000%. ¿Para qué? Para que el ciudadano se quede conforme. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se nos apoye. Y ya que usted ha dado esta iniciativa, a Dios le pedimos, le pido así, que lo ayude, y ayude todas las personas que están involucradas, y que se gane la historia, congresista. Quede en la historia. Quede en la historia ayudándonos con nuestra ley en todo lo que pueda, para que nuestros beneficios se den. Gracias. Yo les ruego ser, fíjense, somos bastantes personas. Si cada uno habla diez minutos, nos vamos hasta la tarde. Y me voy a cansar y ustedes también. Sí. Vamos a hacer una ley de orden general. Entonces, yo diría, las cosas tomen nota bien de lo que se dice, para que no me repitan lo mismo. ¿No? Si no, pues, nos aburrimos todos, ¿me entiendes? Sí, es verdad también. De cosas bien concretas, falta tal cosa, falta tal cosa, eso es. Eso es lo que queremos. Queremos nuestro derecho. Ok. ¿Quién más hay del Callao? ¿Algo adicional, señora? Sí. Yo, bueno, buenos días, congresista Jorge de Castillo. Voy a ser bien corta, ya que mi amiga lo ha dicho todo, casi. Yo le agradezco a usted, antemano, ante acá los funcionarios que hay y todo, le agradezco por la bondad y lo que usted nos está apoyando. Somos arenazgos a nivel Perú, costa, sierra y selva, que estamos unidos todos en una sola camiseta. Yo solamente le pido a usted, mi señor congresista, que nos apoye y nos ilumine para que salga nuestra ley y nuestros derechos. Eso es todo, congresista, porque los demás compañeros tienen que hablar. Ok, gracias, gracias. ¿Quién más desea hablar? ¿A dónde es usted? ¿Su nombre, cargo? El que le habla es el representante de San Miguel. El señor José Antonio. Ante todo, muy buenos días. Muy agradecido por el empuje y el apoyo que nos está dando. Me desempeño como conductor. Lo que yo le puedo decir, le he escuchado a los compañeros, es que tener un seguro, ¿no? Un seguro de vida. Y en esa seguridad, el que le habla patrulla, en las 24 horas, los serenos de San Miguel, con la policía, un patrullaje integrado. En la cual, el que le habla, muchas veces se ha habido afectado en accidentes de tránsito o en robos que ha habido en el distrito. Entonces, en ese caso, vemos que hemos trabajado también como pueblo libre, como dice acá el representante, un patrullaje entregado, porque a veces ha habido muchas capturas, pero han salido también lesionados, los amigos serenos. Entonces, no tenemos, no contamos con un seguro de vida. Lo que yo le pido a usted, por favor, con todo el respeto, es que vea eso, ¿no? Lo más principal es un seguro de vida para nosotros, porque todos nosotros que estamos acá, nos exponemos. Saliendo nomás de nuestras casas a patrullar. Yo me desempeño como conductor. Y al primero que va a ver un delincuente, que lo estamos persiguiendo, es al conductor. Al primero, como se dice, que le va a dar, ¿no? Al conductor. Entonces, yo me desempeño como conductor. Detrás de mi persona, detrás mío, hay un grupo de familia, que son mis hijos. Que mi señora siempre me espera y me llama y me dice, ¿cómo estás? Porque veía las noticias, si hay un policía, estando armado, no, nada más, ataca. Por eso, más que todo, pido a ese señor congresista, ¿no? Un seguro de vida, hermano. Nada más. Gracias. ¿Alguien más de San Miguel? Ya, pasamos a otro distrito. Siguiente. No, que se va a hablar. Muy buenos días con todos. Agradecer a congresista por esta oportunidad. Yo, mi nombre es Ocaña Ponce Rudi Teodoro. Vengo representación de mi compañero, que por motivos de salud no ha podido venir. Pero le hago llegar al alcance todas las inquietudes que tenemos. Como ya se habló bastante del tema. ¿De qué base es? No voy a repetir. Municipalidad Provincial de Guaral. Guaral. Sí. No voy a repetir todo, solamente voy a hacer lo que se ha podido recalcar. Que se fiscalice, el Ministerio del Trabajo que fiscalice nuestra labor de serenos por motivos de que en algunas municipalidades trabajamos más horas de los debidos. Trabajamos hasta 12 horas. Nos levantamos 6 y 30 de la mañana para formar a las 7 de la mañana y estamos saliendo 8 de la noche. Prácticamente llegamos solamente a ver, a dormir a nuestros hijos y a nuestra familia. Que se evalúe eso, por favor. También que se respete la ley 728, que se ha dado en el año pasado, en el mes de diciembre, pero lastimosamente las municipalidades nos niegan, diciendo que no hay presupuesto y no se va a dar. Ahora, también que se podría fiscalizar de esa manera. También velar por mis compañeros en la seguridad. Lastimosamente yo soy del norte chico, donde en las noticias se ven muchos casos de sicariato y todos estos casos, y los serenos, todos los serenos que patrullamos a pie en cada remoto, deberíamos usar chalecos antibalas. Es un pedido. También la capacitación en primeros auxilios de los serenazgos, porque prácticamente, sin desmerecer a nadie, serenazgos lleva primero en las emergencias para ayudar a un paciente y darle los primeros auxilios. Bueno, como también repitieron algunos compañeros, hay muchos serenos caídos. Lastimosamente nuestras familias quedan desamparadas. No contamos con un seguro que lo necesitamos desde ya. Lastimosamente no se da. Espero que se haga llegar a todas las autoridades estas palabras de todos mis compañeros y se pueda dar, porque un sereno cae y toda una familia queda desamparada. Muchas gracias, eso es todo. Muy bien. Guaral. ¿Alguien más de Guaral? ¿Quién sigue? Buenos días, señor congresista. Síganos. Buenos días, señor congresista José Castillo, representante de la Asociación de Sereno Perú, compañero representante y representante de las municipalidades presente. Quien le habla es el sereno Félix Hernández Campo, de la Municipalidad Provincial Cañete. El día de hoy mi presencia es, asimismo, en coordinación con el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, segundo día de la Cruz, la cual autorizó mi presencia en este día tan importante para todos los compañeros serenos a nivel nacional. Yo quisiera tocar tres puntos clave, ¿no? Bueno, en Cañete realmente estamos comenzando a trabajar lo que es el Serenago Sin Frontera. Lo estamos realizando vía telefónica, lo estamos haciendo bien, pero yo creo que el Serenago Sin Frontera debería trabajar mediante una radio o una línea de comunicación directa enlazada a todos los distritos para así saber hacia dónde se está desplazando lo delincuente. Porque cada vez que se comunica vía telefónica es una llamada telefónica directamente hacia su base y el radiooperador reenvía la comunicación mediante su handy a los serenos de su patrullaje y su distrito. Yo creo que esa es una comunicación corta, ¿no? Que nos corta el trabajo rápidamente. Pero se trata de mejorar. El siguiente punto, bueno, en Cañete, perlosamente le digo, es el 5% que la Policía Nacional sale con nosotros a hacer patrullaje integrado cada vez que se lo requiere, ante un auxilio que la población nos llama o se visualiza por las cámaras sujetos delincuentes con arma de fuego o con arma uso constante, arma blanca, no nos atiende rápidamente. No dice que nosotros intervengamos a la persona que supuestamente tenga un arma blanca. Si es arma de fuego, que lo tengamos de observación. Es cierto, podemos tener la observación mediante las cámaras, el personal a cierta distancia. Pero también es la voluntad de ellos decir, en este momento te voy a enviar al personal inmediato, manténgase a cierta distancia tomando su medida de seguridad. Yo creo que eso es lo más adecuado que debería contestar el efectivo cargo de las comisarías. Actualmente en la provincia de Cañete nosotros estamos en un valle bendito, tenemos ahí un río que cruza por toda nuestra provincia. Ya hemos sido desafectados en el 2016, si no más me equivoco, en la ciudad de Huayco. Ahora último se está suscitando a nivel nacional los diferentes fenómenos, el temblor o los terremotos que están suscitándose. En el serenazgo provincial tenemos tan solo seis serenos, tanto paramédicos como personal, que hemos sido instruidos con nuestro propio peculio, en lo que es para búsqueda y rescate de estos tipos de eventos que se desarrollan por la naturaleza. Yo creo que se debería de capacitar o instruir a todos los serenos a nivel nacional sobre este tema que es de mayor importancia, porque en ningún momento, en cualquier momento se puede suscitar este fenómeno en el cual puede originar una catástrofe y el sereno no preparado realmente puede desubicarse en una reacción de esta naturaleza. Un sereno capacitado, bien orientado psicológicamente, va a poder auxiliar al ciudadano, va a poder orientar y a ponerlo a buen resguardo. Entonces, en esta manera yo creo que sí, teniendo conocimiento que la escuela municipal o la escuela de sereno que se va a crear, sería también que se cree en la provincia, porque no tan solo en Lima, también en la provincia, para que los serenos se dirijan a esas escuelas y puedan tener todo tipo de capacitación e instrucción para poder tener una respuesta inmediata. Eso es todo, señor congresista. Muchas gracias. Gracias. ¿El Cañete? ¿Quién más del Cañete? Municipalidad de Callao. ¿Quién de Cañete? No, Callao. ¿Callao? Callao. Dígame. Ante todo, muy buenos días, señor congresista Jorge del Castillo. La inquietud más que todo de los serenos es el no tener un seguro de vida, el que enfrentamos a diario la delincuencia. Quien le habla es serena de la Municipalidad del Callao y representante del Callao. Asimismo, Erika, Erika Reynoso. Nosotros en el Callao estamos viviendo constantemente la delincuencia. Incluyendo los serenos somos amenazados, amenazados. Muchas veces nos han roto las lunas de los carros. No contamos con las movilidades correspondientes en nuestra área porque tenemos solamente contados cinco camionetas para resguardar todo lo que es cercado Callao. No tenemos el apoyo de Handi porque no la tenemos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo pedimos el apoyo al 105 si nosotros no contamos ya ahorita con las Handis que se nos han sido retiradas? Hoy en día las comunicaciones las estamos haciendo con nuestros propios medios, nuestros propios celulares. Porque si reclamamos, lo primero que hacen es denegarnos o sancionarnos por reclamo. No contamos con uniformes. Tenemos que comprar nuestros propios uniformes. Ya va de gestión cinco meses si no tenemos lo que es uniforme ni casacas para abrigarnos. Y si traemos otras casacas que no son correspondientes, somos sancionados. Pido por favor que nos apoyen condicionalmente. Nosotros hoy en día venimos combatiendo la delincuencia en el Callao. Está totalmente terrible. Los asaltos son continuos. Y seguimos así en lo poco que podemos enfrentando. Dando cara para poder sacar adelante a la población y apoyar a la población. Porque el Callao ahorita realmente no puedes caminar tranquilamente porque los robos son continuos. Y ahí tenemos que dar el pecho nosotros. Salir adelante. Entonces, pido por favor, señor congresista, que nos apoye. Que nos apoye con nuestra ley, la 728. Que, como dice el compañero, no se está tomando en cuenta. No se está tomando en cuenta y prácticamente, como dice, el sereno es la última rueda del coche. Entonces, pido por favor el apoyo para los serenos a nivel de todo el Perú. Muchísimas gracias. A usted. La siguiente persona. Señora. Muy bueno, señor. Apare su micro, no, de la primera, la señora anterior. Allá está. Adelante. Su nombre. Mi nombre es Elvira Rodríguez Chipana, representante del distrito de Villa María del Trinfo. Muchos saludos a todos los representantes que se encuentran en esta sala. Y aparte, antemano, agradecer al congresista Castillo para que nos apoye con nuestra ley de ADCEP. Mi distrito de Villa María del Trinfo, en estos momentos está pasando una crisis. Igual creo que la mayoría de mis compañeros han tomado, han dicho, ¿no?, todas las cosas que nos faltan. Solamente quiero anotar unos cuantos puntos. Que cada distrito debería formar su escuela para que puedan tener mejor capacitación. Y así, dar un buen examen y tener un grado, así como lo hacen en la policía. Y utilizar un solo color de uniforme a nivel nacional. Un mejor sueldo para cada sereno, ¿no?, porque hay muchas municipalidades que hasta, por ejemplo, en mi distrito ganamos un sueldo de mil soles. Y ese sueldo mil soles, lamentablemente, no alcanza. Y un horario de doce horas. Tienes un horario de ingreso, pero no tienes un horario de salida. Entonces, quisiéramos que usted nos apoye con nuestra ley. Y el otro tema es tener un carné de identificación para que tal vez ese fuera el apoyo. Cosa que, igual que los policías, ¿no?, tienen un carné de pase. Si se podría hacer, ¿no?, porque... Para que nos pueda apoyar, porque con un sueldo de mil soles no alcanza en la casa. Y aparte, el otro tema es que las municipalidades... Se agradece, por ejemplo, un gerente que viene acá para ver las necesidades, ¿no? Que todas las municipalidades deberían hacer igual, ¿no? Venir un representante de la gerencia o la subgerencia. Por ejemplo, yo invité en mi distrito, pero al parecer un poco celosos, ¿no? Porque a veces no nos acepta que nosotros seamos afiliados a la asociación de serenos. Entonces, al ras de eso, quisiéramos, por antemano de usted, congresista, nos apoye con nuestra ley. Eso es todo. Gracias. Bien, ¿alguien más de Villamaría? Señor, ¿de Villamaría? No, no. Ya, Villamaría no hay más. Entonces, el siguiente. Señor congresista Jorge Castillo, muy buenos días. Quien le habla es el representante de Ventanilla. Mi nombre es Juan López Márquez. Bueno, ya creo que ya todos mis compañeros quien han tomado la palabra ya han... han dicho las necesidades o lo que pasamos en nuestro servicio. Yo le voy a leer unas propuestas que tengo acá en la mano. Espero que sean consideradas en este proyecto de ley. Los serenos debemos ser capacitados constantemente en escuelas descentralizadas a cargo de los gobiernos regionales. El sereno a nivel nacional debe tener un suelo digno en escala, como es sereno chofer, sereno motorizado, sereno a pie, operadores de cámaras, y etc. Se deben de respetar las ocho horas de trabajo. Ya como muchos compañeros dicen que algunos trabajan 24 por 24 y otros que más de 12 horas de trabajo. El uniforme debe ser único a nivel nacional. Y la municipalidad es dotar a cada personal de dos juegos de uniforme, ya que solamente en algunas municipales no dan un juego de uniforme. Los serenos no deben ser utilizados con fines políticos y mucho menos participar en campañas políticas. A veces muchos alcaldes nos utilizan a veces en hacer campañas. Como dijeron muchos compañeros, necesitamos un seguro de vida. Y yo creo que eso es lo más importante por lo que estamos acá. El sereno para postular debe tener un mínimo quinto de secundaria y no contar con requisitorias o denuncias por robo, violencia familiar, etc. Los serenos necesitamos el asesoramiento legal para resolver casos en actos de servicio o como consecuencia del servicio. Necesitamos convenios con universidades o institutos superiores tanto como para los serenos y los hijos de los serenos. Para esto se debe crear la oficina de bienestar de personal. Y por último, los procedimientos de intervenciones de agentes de sereno a nivel nacional. Muchas gracias, señor colegista. Muchas gracias. Agentes de personas, por favor. Buenos días. El que le habla es el mayor Paredes en retiro, Paredes Baiza de Lince. Señor congresista, muy buenos días. Lo que se quiere decir es que, ya aparte de todo lo que ha indicado el resto de las personas, es que lo que se requiere también para que haya un poco de respeto a lo que significa la Policía Nacional y también al serenajo, es que se tome en cuenta que así como el Código Penal considera también dentro del Código las faltas, generalmente estas faltas no tienen ninguna repercusión cuando son ejecutadas por parte de las personas. Entonces, de tal forma se ve que agreden a los serenos, agreden a los policías, y con razón, agreden con mayor razón a los serenos porque tienen menos autoridad por supuesto porque realmente no tienen ninguna autoridad en la calle. Imagínense ustedes si le faltan respeto a los policías como va a suceder con los serenos, con mayor razón. Entonces sería bueno que consideren que las leyes se hagan cumplir por esa parte. Antiguamente me recuerdo mucho que le faltaba respeto a un policía o teníamos al policía de la calle que estaba en la esquina y era respetado. Se acercaba cerca por ahí y si estaban jugando pelotas inmediato la gente se escondía o si estaban jugando a casinos también se escondían o si estaban con los dados también igualitos la gente evitaba eso. Ahora ven al policía ven al sereno y están tomando en la calle borrachos y le faltan el respeto le faltan el respeto a las damas y si el sereno o el policía va a decirles algo le faltan el respeto y no pasa nada. Han sacado una ley que para las finales han sacado la Corte Suprema ha sacado un dispositivo donde esa ley ha quedado en cero. No entiendo cómo un dispositivo de la Corte Suprema puede anular una ley que sea deudada por el Congreso y eso no es correcto me parece a mí. Eso sería porque el resto de las cosas creo que lo ha dicho el resto de las personas. Gracias. Gracias Mayor. Del INSEE. Siguiente persona. Buenos días mi nombre es Carlos Melgar asistente administrativo del CODISEC. Lo que dice mi compañero es cierto falta de respeto distrito distrito del INSEE la falta de respeto sobre todo al serenazgo de tanto también este el apoyo policial en los patrullajes integrados ¿no? Lo que hemos tratado de hacer en el INSEE fue patrullaje integrado pero trabajar conjuntamente con los policías y una de las metas que nosotros estamos trazándonos es que al menos una móvil tenga un efectivo policial las cuales apoyarían mucho a las incidencias delictivas que hay robos al paso robos de celulares inclusive apoyo a los vecinos ¿no? que ahora actualmente hay demasiado incidencias delictivas en todo el Perú si hay apoyo policial con cada unidad se acabaría todo esto porque se zonifica el distrito del INSEE se está zonificando en nueve en nueve zonas al comprimirse esas zonas ya las incidencias se han bajado nosotros ya tenemos tenemos reporte de incidencias delictivas que se bajaron cada vez el 10% o 20% pero lamentablemente a veces no contamos con los efectivos policiales ¿no? porque siempre se requiere para cualquier captura eso sería todo muy amable muchas gracias a ver sigo por acá buenos días señor congresista Jorge del Castillo Galvez señor y miembro de la mesa directiva y señores compañeros de de otra municipalidad de diferente distrito mi nombre es el comandante en retiro de la PNP Walter Martínez Amamé actualmente desempeño en cargo de jefe de operaciones del distrito de Breña nos estamos olvidando una parte muy importante en esta reunión de trabajo creo que el trabajo fundamental que nosotros nos conlleva y nuestro mayor órgano de inteligencia que tenemos en la calle son las juntas vecinales creo que dentro de ese proyecto de ley señor congresista se debe fundamentar las funciones y competencias de las juntas vecinales para tener un mayor trabajo organizado dentro del distrito así mismo reiterativo ya la escuela de serenos para que hay un proceso de admisión y selección y escoger a los mejores serenos crear un nivel de competencia de ellos y escogerlo de acuerdo a su capacidad o nivel de educación y el seguro que es muy importante con los constantes trabajos que venimos desempeñando en el campo operativo creo que el sereno está expuesto a muchas vicisitudes muchos accidentes muchos atropellos de los vecinos y en muchos casos son los que tapan la delincuencia dentro de su ámbito dentro de su hábitat como sucede en el distrito de Breña muchas veces hay puntos estadísticos críticos donde el vecino está inmiscuido inmerso en ese acto delincuencial cuando el sereno va a intervenir el vecino es el que saca la cara o pone el pecho por ello sin saber los delitos que cometen a diario e influyen en el nivel social que se está viviendo en esos momentos es todo señor congresista muchas gracias gracias Juanante seguimos